Molero tenía en primera división, mentira, en segunda división una cláusula de rescisión de 30 millones y en segunda y en primera donde está ahora la cláusula es de 60 millones, con lo cual ahí las palmas tienen la sartén por el mango. ¿Qué pasa? Que las palmas y el Barça estaban negociando una fórmula de traspaso parecida a la que hay con Pedri, porque las palmas siguen cobrando por Pedri todavía. Entonces eran pluses muy fáciles de cumplir si nos fiamos del talento de Molero, que es una auténtica locura. Entonces por alrededor de 20-25 millones con esos pluses se podía haber cerrado su venta al Barça hace un añito y medio, por ahí o dos, pero ¿qué pasa? Que el fair play financiero de la Liga no permitió que el Barça cometiera este fichaje.